Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Para mí es un gusto saludarles. Mi nombre es Carmen Martínez. Bienvenidos a esta zona de entrevista. El día de hoy nos encontramos con el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este estudio. ¿Cómo está, Procurador? Carmen, muchas gracias. Muy amable por el espacio y a tu auditorio. Muchísimas gracias, Procurador. Acaba de rendir al Informe de Actividades 2022. Me gustaría que nos contara un poquito del panorama general. Empezando primero, para la gente que no sabe, ¿qué hace la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Cuál es el objetivo y qué tanto se cumplió en este 2022? Muchas gracias. Mira, la Procuraduría de los Derechos Humanos es una institución pública, es un organismo autónomo. No dependemos de ningún poder ni de ninguna autoridad estatal o municipal. Y eso nos da una autonomía para revisar cuál es nuestro trabajo. Nosotros revisamos que las autoridades, sean estatales o municipales, hagan su trabajo de acuerdo a las leyes, pero es muy importante que respeten los derechos humanos de todas las personas en este estado. Personas que vivan o personas que vayan en tránsito. Entonces, este respeto a las leyes va de la mano, el respeto a los derechos humanos. Si alguna persona considera o siente que se le ha violado uno de sus derechos humanos, puede acudir a la Procuraduría. Tenemos cinco oficinas en el estado y adicionalmente tenemos la disposición, la facilidad de los medios de comunicación como el teléfono, el fax, el internet, para que puedan presentar quejas. Nosotros hacemos una investigación derivada de la queja que nos presentan las personas y emitimos una resolución. Si se han violado los derechos humanos de una persona, esta resolución tiene como objetivo que se le restituya en ese goce de los derechos que se le violentaron, pero también que se haga una reparación integral del daño. Es decir, que se cubra todo aquello que se le perjudicó, que se le afectó a la persona, derivado de este actuar indebido de una autoridad. En ese sentido, nuestros datos, nuestra información, la queremos hacer de conocimiento de todo mundo, de autoridades, de ciudadanía, de la sociedad en general, para que puedan conocer cómo ha sido nuestro trabajo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, cuáles son los retos que tenemos por delante. Pero muy importante que la gente conozca la institución, que sepan que puede acudir con nosotros, incluso, y estamos conscientes de ello, que no todo el mundo a veces desafortunadamente conoce sus derechos humanos y desde ahí es donde empieza esa otra vertiente que tenemos como Procuraduría, que tiene que ver con la capacitación, con la educación, y sobre todo con la difusión, el conocimiento de cuáles son los derechos humanos. Tenemos que lograr que desde la persona más pequeñita de edad, un niño, una niña, un adolescente, conozca sus derechos humanos para que en función de ello se pueda empoderar y pueda actuar en consecuencia hasta personas adultas mayores. Tenemos un número gratuito que es el 800-47-044-00, 800-470-4400, o se pueden meter a nuestra página, derechos humanos.gto, y encontrarán mucha información sobre qué son los derechos humanos. Pero aún si no supieran si se ha violado sus derechos humanos, pueden hablar con nosotros y les asesoramos si es un tema de violación de derechos humanos o los canalizamos hacia la autoridad que resulte competente para poderles ayudar. En este informe, como decías, se tiene que rendir el segundo jueves del mes de abril, fue el pasado jueves. El viernes hicimos un evento con organismos de la sociedad civil a nivel Estado. Y, bueno, definitivamente hay muchos números, hay muchos datos, más que números son datos, información de logros, sí, pero por supuesto que también de retos. Uno de los retos más importantes, lo comentaba hace un momento, pues tiene que ver con, tenemos que hacer una justicia pronta, expedita, que la ciudadanía sepa que se acude con nosotros, sus asuntos, sus respuestas van a ser prontas, para que en esa medida, pues también tengan una reparación mucho más rápida. En este sentido de los tiempos, ¿cuál es el tiempo más o menos en lo que una persona se tardaría en estar recibiendo una resolución de ustedes? Mira, es muy variable y depende, y depende y debo decirlo a veces de la actuación que tengan tanto las personas que presentan la queja como las autoridades. La víctima, la persona que presenta la queja para nosotros es muy importante, en el procedimiento es muy importante, tienen derecho a conocer toda la información que obre en el expediente y puede presentar su queja y pueden hacer ampliaciones de queja. Eso nos puede llevar un tiempo, pues, mucho más largo, pero la meta que nos hemos fijado en asuntos en donde, partiendo que no haya muchas actuaciones, tenemos que ser muy rápidos y yo estamos contemplando cerrar investigaciones en un lapso de cuatro meses. De ahí, turnar el expediente para resolución, pero sí tendríamos que estar emitiendo resoluciones mucho más rápido. Procurador, el año pasado, ¿cuántas quejas recibieron? ¿Cuántos expedientes se abrieron? Más o menos, ¿qué porcentaje de recomendaciones salieron? ¿Y en qué sentido fueron? ¿Sí se verificó que hubo una violación de los derechos humanos en la mayoría de los casos que atendieron? Mira, en el 2021, para dar un dato, hubo un número de quejas de 736. En el 2022, que fue materia del informe, fueron 1,676 quejas, hubo un incremento de un 128%, 940 quejas más, que además, debo decirlo, puede admitir muchas interpretaciones. Ejemplo, veníamos de años de pandemia todavía, donde la ciudadanía, la sociedad en general, pues estaba más en sus casas y definitivamente esta interacción entre sociedad y autoridades es lo que genera las violaciones de derechos humanos, esa interacción. Por eso los temas de policías municipales, por ejemplo, son los que suelen ser con los números más altos, porque es donde se genera mucha... Mucha conflicto, fricción, mucha interacción entre la policía y la sociedad y esto generó que ese número de quejas fuera el más alto. Por eso decía, bueno, puede tener que ver con el tema de pandemia, este incremento, puede haber que se haya, se esté fomentando una cultura de denuncia, que al final también es muy importante. Y bueno, no perdamos de vista también que esto también es producto, pues que la gente siente que las autoridades les están violando derechos humanos. Y entonces, pues es un tema también de análisis, cómo está siendo el actuar de las autoridades que las quejas están incrementando. Entonces, admite muchas lecturas. Se emitieron en el año pasado 66 resoluciones en general, pero en realidad fueron resueltos, perdón, fueron 34 resoluciones, pero de recomendación, 32 resoluciones de no recomendación, en total 66, pero fueron resueltos 110 expedientes porque hubo unos casos de acumulación, había una coincidencia en la autoridad y por eso se dio un supuesto de acumulación que nos llevó a 110 expedientes resueltos contra creo que como 37 que habían sido resueltos en el 2021 y la meta en este año, por supuesto, es incrementar el número de resoluciones para darle rapidez a todas estas investigaciones que traemos en curso. Procurador, que yo recuerde en años anteriores también el número de quejas contra policías de distintas corporaciones en los municipios también era una de las cifras más altas en el 2021 en cuanto a las quejas y a las recomendaciones. ¿Qué tiene? O sea, la Procuraduría hace las recomendaciones a las autoridades y ¿qué falta entonces? ¿En dónde se atora esto? porque el número sigue incrementando. Es una responsabilidad ahora entonces de las autoridades a tener estas recomendaciones. ¿Cómo se está llevando también el tema de educación y de prevención para que los policías municipales sepan cuáles son los derechos de los ciudadanos y cómo tienen que actuar? Mira, acabas de tocar un punto medular clave muy importante que es el de la capacitación. Nosotros estamos involucrados de tiempo completo en los temas de capacitación no solo a policías a la ciudadanía en general para nosotros es muy importante y lo he venido diciendo es tenemos que tapar el pozo antes de que se ahogue el niño no podemos estar solo a la espera de resoluciones de recomendación tenemos que anticiparnos prevenir las violaciones a los derechos humanos y eso implica sobre todo que autoridades estatales, municipales se pongan las pilas como bien decías en capacitar a su personal y también nosotros como institución invertirle mucho más tiempo esfuerzo, dinero a los temas de capacitación porque así tenemos que ir un paso adelante y evitar que se generen las violaciones a derechos humanos. En el tema de los policías en este momento nos encontramos haciendo un análisis en donde estamos considerando diversos elementos y digo elementos, aspectos pues para este análisis porque si se tiene que considerar cual ha sido la capacitación de los elementos de policía es decir por muchas capacitaciones que se impartan y horas si no se ha cubierto el total del personal de policía seguimos teniendo ahí un pendiente si la autoridad misma no le da seguimiento a las capacitaciones sigue habiendo ahí un pendiente y tenemos que revisar procedimientos de responsabilidad administrativos que se hagan contra los elementos de policía producto de recomendaciones anteriores también se les tiene que dar seguimiento si ya se tiene el antecedente que un determinado elemento ha violado derechos humanos en una o en dos ocasiones yo creo que habría que revisar su permanencia incluso porque no se puede permitir entonces es una tarea importante y por eso estamos muy involucrados en este tema de la capacitación y de la prevención en la violación de derechos humanos en este sentido cuando ustedes hacen las recomendaciones que tanto los municipios o las entidades a quienes ustedes recomiendan llevan un cumplimiento y también un seguimiento o sea en qué áreas por ejemplo ustedes han notado que si hay una disminución contrario a lo que pasa por el tema de los policías por ejemplo no, bueno es que todavía no completamos este análisis de policías realmente nuestro estudio se está llevando a cabo desde 2021 para acá un servidor entró en diciembre de 2020 la información por año completa es 2021-2022 y en este momento si nos encontramos haciendo este diagnóstico precisamente en materia de elementos de seguridad pública de hecho en nuestra página de internet tenemos un micrositio específico para temas de seguridad pública en donde están normatividad a nivel internacional nacional resoluciones de recomendación protocolos de actuación para que los mismos elementos sepan a lo que se pueden enfrentar en casos de violar sus derechos humanos el año pasado tuvimos una campaña de publicidad en donde uno de los elementos era llamar a la reflexión a los elementos de policía en donde les decíamos no arriesgues tu carrera policial no arriesgues tus años de servicio por una mala actuación porque una mala actuación los puede llevar a perder su carrera policial pero incluso también estar en la cárcel porque pudieran cometir algún delito entonces si para nosotros es muy importante esta reflexión uno de nuestros ejes de los cuatro ejes que tenemos en materia de capacitación tiene que ver con la sensibilización que la persona servidora pública de policía de fiscalización del puesto que sea porque los derechos humanos no solo lo violan los policías los puede violar cualquier autoridad entonces es un tema llevarlos a la sensibilización que las personas se pongan los servidores públicos en los zapatos del ciudadano de la persona que está en la calle y que vean que qué pasaría si esa persona a la que le vean sus derechos fuera su hermana su sobrino un hijo es un tema de sensibilización entonces si es para nosotros muy importante que estén ellos conscientes de lo que puede implicar una mala actuación una indebida actuación entonces en nuestra página traemos todo ese tema de información que invitamos a que se metan a que se involucren que conozcan y bueno puedan tener un mayor panorama al respecto Procurador ahora bien haciendo el análisis de 2022 y ya con los meses transcurridos de 2023 ¿cuáles son las mejoras que se pueden implementar este año o que ya se han estado implementando durante estos meses? Ya se han estado implementando ya hemos tomado algunas medidas sobre todo tendientes como comentaba a acortar los periodos de investigación las resoluciones mucho más rápidas y en el tema de capacitación le hemos redoblado los esfuerzos para el tema de esta prevención tenemos un área que se denomina profesionalización dentro de la capacitación en donde tenemos una maestría dos especialidades con reconocimiento de validez oficial en donde por cierto otorgamos becas a las personas que quieran inscribirse que requieran algún tipo de apoyo los costos que manejamos pues son simbólicos digo yo pero aún así estamos ofertando becas de lo que se trata no es de que sea un negocio de lo que se trata es de que la gente esté capacitada de una manera profesional necesitamos servidores públicos profesionales con conocimientos en materia de derechos humanos tenemos un área que tiene que ver con gestión del aprendizaje en donde son cursos que están en internet que la gente se mete y conforme van avanzando se va desbloqueando el siguiente módulo su constancia les llega por correo electrónico y este está en convenio con APRET con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación son 17 cursos que también son esos si son gratuitos tenemos todo un plan anual de capacitación las personas que se metan a la página pueden ver toda la calendarización que hay para este año en materia de temas de capacitación también son gratuitos también se les expide una constancia porque además les pedimos hay algunos datos de registro como es su CURP y podemos tener detectado hasta el detalle de las personas que han tomado nuestras capacitaciones el año pasado fueron por ejemplo más de 17 mil personas las que se capacitaron y sabemos que muchas de ellas incluso tomaron tres y hasta cinco cursos adicionales porque las tenemos registradas es decir en horas de capacitación y de asistencia son mucho más lo que se ha hecho pero en personas son 17 mil arriba de 17 mil personas y luego tenemos esta otra área de capacitación en donde pues nos piden de universidades nos piden de autoridades y producto de las resoluciones de recomendación también impartimos capacitaciones de derechos humanos todo con áreas de evitar que no se vuelva a repetir una violación a derechos humanos muy bien procurador pues agradecemos mucho esta charla con nosotros muchísimo éxito para este 2023 en los trabajos de la procuraduría y por favor recuérdenos cómo nos podemos contactar claro en nuestra página en derechos humanos gto.org.mx y tenemos un teléfono gratuito que funciona las 24 horas los 365 días del año que es 800-470-4400 pues le agradezco mucho mucho éxito en este 2023 y también lo vamos a invitar para que nos platique qué tal cerró el año qué tal va transcurriendo muchas gracias Carmen mucho gusto muchas gracias a tu auditorio hasta luego gracias a ustedes también les recuerdo que pueden permanecer bien informados en nuestra página zonafranca.me